¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, continuemos, lo habíamos dejado aquí, que estábamos ya con Yuka y con Satoshi, no habíamos perdido a Naomi, que parece que se ha, como está como poseída, o le pasa algo muy raro, se ha ido del grupo, y la verdad, me he quedado un poco rayado, ¿no? Porque Satoshi parece que estaba enamorado de Naomi, al menos aquí se ha entrevisto eso, ¿no? Bueno, hemos encontrado la llave de oro, la cual creo que es para el piano, según dice Yuka, a ver si esta mujer habla por hablar... ¡Ey! Ya, menos más, me asustó, digo, otra vez con... Vale, ya podemos pasar por aquí, antes no podíamos... ¿Qué pasa aquí? Un piano, claro ¿Por qué un piano aquí? Eso digo yo Vamos a la llave dorada para liberar el piano dentro, ¿eh? Me pregunto... ¿Cómo sonará? No lo toque, a ver si le vale Esto que es, esto que es, que festival esto que es Yo tengo un piano que suena así y lo compro Dice, ¿acaso son las almas de aquellos que murieron aquí? Tiene gente ahí, chaval, bol, no puede ser, eso es horrible La cumbia está horrible. Seré la cara que fuera muy difícil. Lola, mira el camino. Nos están guiando. ¡Nos están guiando! Recorrer el camino a retroceder. Recórrelo. Llega más atrás. Vamo. Lo que te dices, ¿no? No es muy difícil. ¡¿Para qué me ponen a estos dos...? ¡Hasta en el munició! Si estos dos no pueden hacer una mierda. O sea, bueno, vamos a dar una huerta, ¿vale? Por si las moscas. A los dos, ¿no? A dos nueve, aquí está la mujer muerta. La pregunta, aquí no había... No, no, no. Es que yo vi algo de que dijo, tienes que empezar a recorrer los botones del incinerador desde la derecha. Y esto, esto es un coñazo, colega, ese puzzle. Lo más antipático que he visto yo en un puzzle. No, vamos. ¿Qué haces esto aquí? ¿Pero la llave tú no la tenías, amigo? No, no, ya van a haber puesto. Y el lazo amarillo. Falta otro lazo. Dijeron que eran dos lazos, tío. Y los botones de mierda estos, que yo no me sé la combinación. Dijo que había que empezar por la derecha, pero yo no me atrevo a darle un botón hasta que yo no tenga la combinación, porque eso es capaz de que pegue un traquillo. Y esto es muerto. Ya empezamos otra vez. Venga, vámonos. Máquina, ahí. Ahí va. A ver, pensemos, señores. Esta gente creo que no pueden hacer nada, si no recuerdo mal. Porque todo lo que tienen que hacer es el incinerador. Y en el incinerador... Lo que parece a mí es que... Nos dieron calabaza. Aquí, si os acordaréis, aquí había un interruptor, ¿vale? Pero aquí no había nada. ¿Ve? Esto ya estaba vacío, prácticamente. Incluyendo esto. Pero aquí había... La carta 7 y la 8 están en la parte... Pero ve los lazos, ve los nuestros, ¿eh? Con tu lazo amarillo... Mate dice, con tu lazo amarillo, eh. Mira, adentro, eh. Mira, espera. ¡Coño! Dice, con tu lazo amarillo, en... En la mano. Pegarla al incinerador. ¿Eh? Pero eso no es peligroso. Sí lo es, pero es lo que debemos hacer. ¿Ve? O sea... Con mi lazo amarillo, pegarlo en el incinerador. Pero yo no me da ninguna opción de darle el lazo a eso, pero bueno. Vamos a seguir andando en una vuelta. Este juego te hace recorrer los pasillos estos. Muertos estos. Tres millones de veces. Lo que a mí me parece raro es que no haya muerto nadie todavía del grupo. O sea, eso es lo... Físicamente, que yo ya he visto el cadáver, ¿no? O sea, ya tenemos a una desaparecida. Aquí no entro yo, ni un que me apague. Tenemos a una desaparecida que es Naomi. Esta es la escuela, o sea, la habitación donde empezamos a jugar. No, pero no hay más nada. O sea, esta gente no tiene más recorrido. No pueden ir a ningún lado. Esa puerta es la que es donde nos quedáramos encerrados. A ver. Me estoy sorprendiendo incluso de mí mismo, ¿no? De que tenga yo ya tanto rodaje en estos jugos que me sé ya más o menos cómo van a morir. Y si están en peligro, si hay que mirar una cosa, si no hay que mirar una cosa. O sea, me sorprende. Me sorprende que esté llegando tan lejos esta gente y que yo no me haya atacado ya en un... Ahora, eso sí, yo... Ya la estoy liando. Yo jugando los juegos estos, lo malo que tengo es que no me... No me acuerdo de los sitios. O sea, no me acuerdo de los... Por así decirlo, de... De los caminos. O sea, yo me hago un lío con los caminos. Es que pegue el lazo, tú. ¿No puedes hablar aquí con esto? Va a pegar el lazo. Lo pones a mí que la nariz te lo va a pegar. Porque aquí no se puede pegar a ningún lado, ¿eh? El lazo. Aquí me han timado. A no ser que te venga a ponerlo aquí. No. No, no, no. Nos han timado. Nos han timado. Nos han timado, piso. A esta gente no pueden hacer nada. Tenemos que coger a Satoshi y a Yuka, ¿eh? Ya empezamos con... Vámonos que nos han... Venga, venga, venga. Pim, pong. El pinball. Va a tener que hablar con este. No, eso. Vale, andamos con Satoshi y Yuka. En otro grupo han perdido el conocimiento. Ya la he liado. Ya la he liado. Vamos, que al carajo. ¿Qué tienen que esta gente aquí de loco, tío? Me cago en los muertos. Por eso aquí es lo gilipollas eso. Pero si eran azules, coño. Me cago en los muertos. Pero huevo, tío. No queda más cojones que ir a por el incinerador y yo no me hace la combinación, no me hace nada. Esta gente van a morir quemado como si fueran chisarrones a la brasa y a tomar por culo, río. No tenemos otro camino, no tenemos otra opción. Las pistas que nos han dado son de mierda. Quedan dos cartas por encontrar, las cuales ni hemos encontrado. Pero vamos, que más o menos está ya torpezcal ya hecho. O sea, que han dos cartas, pero yo creo que ya más no van a decir. Señores, dijeron que había que empezar por la derecha. Vamos al lío. Vale, por ahora bien. ¿Qué llave? ¿Qué está hablando de llave? Si yo no tengo ninguna llave, cabrón. Si yo la que tengo es la del puesto de mierda. Un momento, tú tendrás que ver con el código, ¿vale? El código era 1, 2, 1, 3, o sea, 3, 1. ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Es una combinación. Es una combinación. Hostia, no será lo que yo estoy creyendo, ¿no? No, no tiene sentido. El sentido sería que este sería el siguiente. O sea, el cuarto dígito, o sea, este sería el siguiente. No es lo que ha pasado ahí. Y esos rojos me han gustado ni nada. Vale, esos rojos que hemos fallado, ¿verdad? Ah, vale, no pasa nada si fallamos, o sea. Vale, vale, vale. Vamos a ir aquí. Bien, o sea, derecha, izquierda. Vamos a probar con... Está un poco desequilibrado, ¿no? Derecha, izquierda, vamos a probar con este. Vale, derecha, izquierda, centro. Ahí. Derecha, izquierda, centro. Vale, atento, ¿eh? Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. Izquierda. Ok. Vale. Tenemos la combinación. Ningún sentido, en verdad, ¿no? Porque lo estoy mirando y yo no veo nada aquí. Bueno, ¿y esto qué es? ¿La llave será de tu padre? ¿Esto qué? Sí, mira, ahora sí me he dejado usar el lazo. ¿Qué harás con el incinerador? Tirar el lazo amarillo. No. Extender la mano y entrar en el incinerador. No. Poner la mano en el incinerador junto al lazo amarillo. Creo que era esa, ¿eh? Pero ahí dice que no. Tirar el lazo rojo de Ayumi en el incinerador. No. Buscar entre los yin otro lazo y tirarlo. ¿Qué está hablando? Yo, yo. Esto es una pajada. No me cago en los huertos, vamos. Pero, ¿cómo? ¿Qué está hablando? ¿Y tú qué tiras un lazo en la cabeza, Ayumi? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué me aparecen los objetos? ¿Para cogerte y matarte? O sea... Uf. A ver, yo me acuerdo... Dijo... ¡Joder! ¡Qué botón estoy dando! Yo sé que dijo... Mira, espérate. Lo siento, pero esto me lo tengo que leer bien, ¿eh? A ver. No, no empecemos ya, ¿eh? Venga. Rápido. Liero, liero. Venga, vamos. Pues creo que era el lazo en la mano junto al incinerador, me parece. Pero porque dice que busque un lazo dentro. ¿Qué carajo está diciendo? ¿Está loco, no? ¿Está tonto? ¿Está borracho? A ver, espérate. No hace falta que lees la otra porque ya me la sé. La que no me sé bien es esta, que creo que es la más importante de todas. O sea, atención a lo que dice, ¿vale? Dice... Con el lazo amarillo en la mano, ¿vale? Con el lazo amarillo en la mano, pegarla al incinerador. Y ahora dice, ¿eh? ¿Pero eso no es peligroso? Y dice, sí, lo es. Pero es lo que debemos hacer. Vale, pero dijo con nuestros lazos, ¿vale? Porque mira, atento. O sea, ya sabemos que el lazo amarillo va a pegar al incinerador, ¿vale? El lazo amarillo estaba aquí. O sea, con la luz de Dios. Coño, corten. Mira aquí. A ver, dice... ¿Lazo? ¿Qué lazo? ¿Los nuestros? Y dice, eso es. Con tu lazo amarillo en la mano, pegarla al incinerador. Supuestamente, con el otro lazo lo lleva Yumi. Entonces... Lo que no me dice es dónde va el otro lazo. Yo creo que irán los dos en la mano. O sea, los dos con los lazos en la mano entrando en el incinerador. Esto es más creepy. O sea, esto va a acabar mal. Yo, pero yo no tengo más información. O sea, yo no soy aquí rappel. O sea, este juego también para sacar al final bueno... A mí me parece que tú tienes que hacer un match, cojones. O sea, es que... Tienes que estudiar oposiciones, ¿sabes? Para policía, para hacer esto. O sea, esto es una locura, tío. Además, tú fíjate, hijo de puta, que es el juego que te deja hacer un montón. Un montón de acciones, tú. Es que... Bueno, vamos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Otra vez los botones, tío. No joda, ¿no? Joder, hay que encender todo. Venga, coño. Cago en 10. Ya está en marcha. Bueno, señores. Vamos a ver la cebra conocida. Tirarlo. No. Extender la mano y entrar en el incinerador. No, que la pierda. Poner la mano en el incinerador junto al lazo amarillo. Creo que es esa, ¿eh? Creo que es esa. Pero espera, tengo que leerlo bien todo. Tirar el lazo rojo de Ayumi en el incinerador. Estamos locos. Buscar entre los Jin otro lazo y tirarlo. Esta no es mala, ¿eh? Porque a lo mejor la otra entró, pero... Pero... Pero ella tiene uno, joder. ¿Por qué me preguntan esto? Cojones, no pueden buscarlo antes de poner marcha en el incinerador, ¿eh? Pueden ir y polla. No. Me gustaría buscar entre los Jin, tío. Pero bueno, me hace caso a la puta carta. ¡Hostia! Para, vuelve. ¿Qué pasa? ¿Quién ha hablado? 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 ¿Qué pasa? Ay, la música. ¿Sabéis que eso ha sido que algo no hemos hecho bien, ¿no? O sea, algo aquí... O lo mismo nos han engañado. Es que este juego es un hijo de puta, aquí yo... Tío, el que ha hecho este juego es máquina, ¿eh? O sea, te hace unos dilemas aquí. ¿Cuántos desencadenantes tiene este juego, mamón? O sea, es que... Puto a ver de arte esto, ¿eh? A ver... No sé ni lo que estoy haciendo. Vamos a hacer una cosa, señores. Vamos a buscar en el login, ¿vale? Vamos a buscar en el login ese. ¿Vale? Pero es que no puedo después... ¿Y si me matan, tío? ¿Para hacer esta mierda? Mira, esta es la única vez que voy a grabar por si pasa algo, ¿vale? Es que yo... Yo... Es que no sé cómo está la traducción, pero yo doy por hecho que eso es agachar la cabeza y mirar. O sea, no meterte dentro, sino desde fuera mirar y otear, ¿no? Desde lejos. Si tú ves un brazo, si no hagas nada, ni metas la mano. O sea, no eres tonto, ¿entiendes, ¿no? Entonces... Quiero... No. Quiero buscar. Pero buscar desde lejos. Supongo que será. No se va a meter dentro del incinerador como un capullo. Me parece un caracol, ¿eh, tío? A ver. Ya la hemos liado. ¡Arcarao, tío! Mira que lo dije. ¡Arcarao! Todo el mundo muerto. ¡A la mierda! Carbonizado, ¿eh? Lo dije. Y este igual. Bueno, esto sería un final... O sea, qué caótico todo, a la historia. Qué caótica toda la historia. Qué caótica toda la historia. Vale, esto es lo que hubiese ocurrido si tú le das a buscar. O sea, no oteas, ¿eh? El colega hace el capullo y se mete dentro. Al menos eso es lo que parece. A ver, pero... Es que lo que yo no entiendo... O sea, yo lo he hecho bien. Porque me dice que me detenga. A ver si me están engañando, tío. No, o sea, yo lo hago bien, mira. Este no lo he... No. Poner la mano en el incinerador junto... Es que no. Mira la otra. La que te dice de la tía esta, tío. Buscar entre los jeans otro lazo y tirarlo. No, pero es que te dice... Usar el lazo de esta tía. O tirar el lazo de esta tía ahí dentro. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué carajo es eso? ¿Quieres usar el lazo amarillo? Pero, a ver si... Es que, claro. También tienes que saber si está mal traducido el juego, ¿eh? Que esa es otra, ¿eh? Porque antes me coló una inglesa ahí que te cagas. Tirar el lazo amarillo... No. ¿Extender la mano y entrar en el incinerador? No. ¿Poner la mano en el incinerador? No. Mira a mí lo que te dice ahora esta tía. Y si tirar el lazo rojo de la lluvia en el incinerador... Dile que sí. Hace lo mismo. O sea, pasa exactamente lo mismo. Vale. Pues entonces, señores... Yo... Lo siento, pero... Aquí... O la carta está mal, lo que yo leí, o aquí algo pasa, ¿vale? Sí, claro. Venga, pues vamos a hacer la primera cosa que yo hice. Que fue esto, ¿ok? Esto. Que fue lo que decía la carta. ¿Vale? Más, sale un brillo blanco como diciendo que lo ha hecho bien. Lo que yo no entiendo es que viene lo de parabetente. O sea, yo creo que eso es... Bueno, bueno, es que no sé. Cuando te dicen ese mensaje, debería de atrás de decirte algo. Sí. Vamos a ver, carajo. Esta es la hija de puta esta. Esta es la zorra del espíritu. Te va a receder tu padre. Que te den por culo. Aquí está ya muerta. Por eso está el incinerador. Os lo vi, ¿eh? Que me estaba engañando. Coño, para ver que hasta venía cuatro. ¿Cuándo te lo va a acabar? A ver. ¿Esto qué es, colega? No veo nada, ¿eh? Entienden las luces, por favor. ¿Qué tal? ¿De la luz? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No existís. ¿Seguisteis adelante a pesar de mis advertencias? Ja, 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 ja. Adiós. ¡Montilla! ¿Qué ha pasado? Underground Pass. ¿Esto qué hay aquí yo? Un montón de gente aquí muerta, ¿no? ¡Mira Naomi! ¿Yo estoy viendo visiones o el que está arriba de la izquierda se ha movido? ¿Este se ha movido o soy yo? ¿Y aquí qué hay? Yo no sé. ¡Naomi! ¡Venga, la mata! ¡Di, la mata! Gracias a Dios que estás bien. Quiero decir, a Yuyika casi le da el infarto. ¿Por qué está tan callada? Lo digo yo. ¿Naomi? ¿Qué? ¿Cojones? ¿Acaba de pasar? No. Imposible. Esto no puede ser. ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado? Niña, no me miras esto. Que se ha quedado hecho una mierda. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Aquí yo estoy en los portazos aquí. Y los ruidos. ¡Hija de puta! ¡Mátala! ¿Yuika ha visto eso? Oye, que se lo ha visto. ¿Fantasma? Eso es. Ha estado tomando el control de Naomi. ¿Tenía a Naomi? Claro que sí. La tenía. Ella la mató. No, no. No, no, no. Sí. Coge la palanca. A ver, la cabeza. Vamos, Yuka. Pienso arrancarle su cabeza. Eso digo yo. Saca la palanca. Hermanito. No, sígueme. Venga, vamos a reventarlo. Espero, hermanito. Te equivocas, Satoshi. ¿Yushiki? Si no se ha aquí. ¿También han bajado aquí o qué? Te equivocas. Ese fantasma no le ha hecho nada a Nakashima. Hostia, mira los ojos de estos dos, chaval. Lo hicimos. La hemos matado. Están muertos locos o qué? ¿Lol? ¿Qué estáis diciendo? Matar, 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 matar. Están muertos locos esta gente, tú. O son espejismos o son fantasmas. Le dije que se alejara. Le dije que se alejara de ti. Esa limaña consentida. Se creía que era la que mandaba. Tuvo lo que merecía. Shinosaki, tú. Venga, hagamos limpieza. Dejo ahora de tirar a esta cerda como si fuera un montón de basura. Toma, y la tiran al carajo. ¿Qué os creéis que estáis haciendo? Es simple. ¿Qué? La respuesta a todo es muy simple. Ese fantasma nos lo dijo. Se podría decir que era una oferta que no se puede rechazar. Se mata a los tres y obtendremos libertad. Está hablando. Aunque ella dijo, solo nosotros dos. ¿Cómo? ¿Lol? Dios, que tanto mundo loco. ¿Qué pasa aquí? Saca la palanca. A ver, Mosida. Podemos cambiar el trato para nosotros dos. ¿Qué quiere? Que mate la hermana, ¿no? Y una mierda, Shinosaki. ¿De verdad eres tú? Y una mierda. ¿Ojo frustrado? ¿Te pone triste que tu pequeño conejito haya muerto? Hija de puta. ¿Te mortifica que tal acto lo haya realizado tu amiga? Lo supe. Lo supe todo sobre lo que sientes por Nakashima. Dolía. Me dolía tanto. Nunca has reparado en mis sentimientos. A pesar de que ella significaste... A pesar de que nunca significaste algo para ella. Y para mí tú lo eras todo. ¿A qué viene esto celo? ¿Y por eso la mataste? ¿Por egoísmo? ¿Puta zorra? ¿Por qué me has golpeado? ¡Saca la palanca, coño! ¿Cómo te atreves? ¡Puta! ¡Para, hermanito! No, no, no. Me parece que pare ahora. No os peleéis. ¿No somos todos amigos? Los amigos no se hacen estas cosas. Por favor, abrí los ojos. No, no, no. Pero escúchame. Esa está poseída. ¡Saca la palanca! Y he hardún. No sabía. Pfff. Esa niña casi logré llevaros al rencor y a la desesperación. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Lol? ¿Está viva? Era un esperismo, ¿ve? Shinozaki Mosida, ¿por qué? ¡Viva, Yumi! Ya no estás loca Yuga, ¿qué ocurre? Lo último que recuerdo era haber entrado en el incinerador con Kishinoma Oh, Kishinoma, ¿dónde ha ido? Oh, ¿a veces se ha muerto o qué? Yoshiki, él... Le has tirado, un espíritu le mató Un espíritu le mató Intentó matarte Y Yoshiki murió perdizándote ¿Él ha muerto por mí? ¿Ha sido por mi culpa? No, imposible, no Shinozaki, tranquilízate, a ver No Chicos ¿Qué tal si... Coño Dejáis de matarme, ¿eh? LOL Si no, este tío es la polla Yoshiki Kishinoma, la gloria y madre Oh, maldición Creo que es el segundo agujero más profundo en el que he caído hoy Así que... ¿Qué ha pasado? Nada, vamos bien, vamos bien Gracias a Dios Menos mal Parece que mi vida sí significa algo para ti Al final aquí va a haber más de un romance Y hay alguien más que suficiente De este lugar ¡Vámonos! Estos los cojones de hoy Ya, os digo yo Tres caminos, señores Arriba, izquierda, derecha Abajo Derecha ¿No? Mmm-mm ¿Abajo? No No ¿injierda? ¡Oh, no! ¿No? Toshiki Ayumi ¿Eso que es? ¿Tu? Es el espíritu de esa chica. ¿Estás bien? No, pero es la buena o la mala. Lo siento, su poder se ha vuelto demasiado fuerte. No puedo hacerle frente ya. Por eso, antes de desaparecer, os entregaré parte de mi poder. Debe seguir viviendo a toda costa. La presencia de la chica ha desaparecido. El grupo de ese interior puede ir circulando en su interior. ¡Oh, qué épico! Al final, ¿no? Aquí... ¡Goku, dame tu fuerza! ¿Esto qué? ¿Qué pasa? De ruido. Bien, acabemos con esto. ¡Oh, señores! Esto parece al final ya del juego, ¿eh? No hay salida. Eso lo digo yo. ¡Mira! ¡Hostia! ¡Nos caemos, loco! ¿Qué es eso? Estamos cayendo en... ¿Qué? ¿Sangre? ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Vale, señores, parece que esto es el final del juego, pero... Está esto muy tenso y esto hay que dejarlo para el siguiente episodio, porque está que... ¡Qué coño! ¡Qué pedazo de juego! Al final está gustando de todo. Ha muerto uno, pero bueno, ¿qué se lo hace? Esto por culpa de la niña chica de mierda que tiene que mear en los sitios más chungos. Chungos. Tortazo de baño de la boca. Bueno, señores, pues nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabéis un me gusta, un suscribirse y un favorito si os gusta mucho esta serie, por Dios. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Corpse Party. Un saludito y hasta luego. ¡Gracias!